Hola Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller Pues nada, aquí estamos para reaccionar a las canciones Hoy canción de estreno, hoy es viernes Y hoy ha salido el último tema de Alba Reche, Piro Tregua Y pues eso es lo que voy a hacer, voy a reaccionar a esta canción Alba Reche arranca en 2021 con un nuevo proyecto discográfico Eso que lo sepáis, eso por de pronto Que pronto irá desvelando más detalles de su nuevo álbum Piro Tregua fue creada junto a Cantamarta en clave de House Suave Vamos a ver esto de la House Suave, pero para que más o menos nos entendamos Es que si te dice que tiene la clave de House Pues básicamente es que le van a meter pum pum en algún momento Así dicho, muy por encima, porque la clave de House Pueden ser varias claves, la clave sabéis que es el patrón rítmico Básicamente, cuando dicen clave se refiere a eso En urbano está el dembow, el tum pa tum pa, el pa tum tum Después en la salsa se llama directamente la clave El patrón rítmico básicamente O sea que es una clave de House suave Eso vamos a verlo ahora en la canción Y al mismo tiempo se resume este tema en tres minutos O sea es muy fácil, ya lo veréis Cuando una relación navega a la deriva mejor tomar el timón De eso va la canción Esto lo ha dicho la misma Alba Reche Pues nada, vamos a reaccionar y vamos a ver Qué tal está la canción Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita Y ahora sí que sí Vamos a escuchar la canción A ver qué pasa con esta canción Aquí os dejo el Twitter Pero me olvidaba ya Por aquí abajo está el Twitter Que hay que conectarse conectividad De otro vídeo Bueno, el vídeo parece que va a ser artístico Bueno, lo primero es Sí, efectivamente la letra va de eso Va de cuando una relación Pues está ahí en aguas turbulentas Y después la clave se nota a la primera No lo estáis notando que pone pum, pum, pum Esto se va a ir y se intensificará seguro Pidiendo que no te pierdas Rezando sin juicio ni Dios Pido tregua, pido tregua, pido tregua Pum, 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 pum Lo habéis notado clarísimamente La clave, ya os lo había dicho Que iría en crescendo Y que seguro que en algún momento Pegaría el pum, pum Esa es la clave del house ¿Vale? La clave del house es Tum, 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 tum Y entre los dos toms Le mete algún tipo de efecto sonoro En este caso le mete un platillo Creo que es Guava la canción El vídeo súper artístico Estamos viendo un vídeo de calidad Estamos viendo un vídeo Bueno De los que está pensado Está hablando De la dualidad De la parte mala Y de la parte buena Y lo está metiendo todo Dentro del contexto este De la relación Esto se va a ir así Ya está Paro Te va a gustar ¿Ves? Porque habla de eso Habla de Digamos que es una persona Que está delante de la disyuntiva De si dejar o no dejar a la pareja ¿Vale? Entonces Hay un lado De su personalidad Que quiere Coger el timón Y hay un lado De su personalidad Que no quiere Yo digo que gana La de negro Ya está Pido tregua Pido tregua Pido tregua Pues esto es un temazo Esto es un temazo De discoteca House Ya os lo digo yo Que esto lo van a poner Porque esta canción Se puede acelerar un poquito Y hacerla muchísimo más bailable Veis lo que me refiero Cuando digo La clave de House Que le meten Se oye perfectamente El tum Y entre tum y tum Se oye un Pues eso es la clave Taparía la canción Claro Y la tregua Se la pide a sí misma ¿Vale? Se la pide a sí misma En su cabeza No se la pide a otra persona Se está pidiendo Tregua a sí misma Está guapa Está pegada Está pegada Bien Vídeo 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 de los buenos Estos vídeos Son los que molan En el que Te explica O sea La letra de la canción Está clarísima Pues es lo que acabamos de decir Esto de que cuando la relación Navega a la deriva Mejor tomar el timón Y cuando tienes que tomar el timón Siempre salen esas dudas Siempre sale ese lado Que es más valiente Y ese lado que es más Retraído Y lo explicaba a la perfección En el vídeo En el vídeo se ven Como hay dos albarreches Que están pegando Y al final No es que gane una gane otra Sino que al final Se impone La persona en sí Después Canción Jausete Jausete Del antiguo Jausete De Principios de los 2000 Guapa 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 Me ha gustado esta canción Vamos a Vamos a tenerle atento A este nuevo trabajo Que tiene que sacar Albarreche Porque a mí me mola Y me pone Palabra de mirero Y me pone Y me pone